Como ven chicos, ya estamos en lo que es el nivel 11 de Tomb Raider Anniversary, acá estamos en lo que es estadísticas del saltuario del Sion, acá vamos a encontrar lo que son dos artefactos y una reliquia. En esta ocasión vamos a encontrar la última pieza del Sion. Y la idea es muy fácil acá, es jalar esta hacia la izquierda y la otra también a la izquierda, para hacerla rápida. Una a la izquierda, y otra, y esta también. Y acá siguen las trampas también. Pero con más rapidez eso sí, así que hay que hacerla súper rápida. Esta guía va a ser súper larga, me parece, alrededor de 35 minutos aproximadamente. Hay que encontrar esas dos piezas, y abrir la puerta. Nos vamos a ir por acá. Nos vamos a ir por acá. Nos vamos a ir por acá. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo. Hay que hacerlo con tranquilidad, sin ponerse nervioso. ¿Esa palanca todavía no la jalamos? ¿Todavía no? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto se hace con tranquilidad. Y solo observar bien. Por acá no hay artefactos. No. En la otra sala están. No. 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 ¡Gracias! 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 Hay que tener mucho cuidado porque... ...en momento menos pensado usar una momia. Acá hay un botiquín. Vamos a recoger todo el botiquín imposible. Y en esta ocasión nos vamos a lo que es... ...el sector de la derecha. Acá. ... 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 Esto, como les dije, es solamente estrategia para tratar de que no nos aplaste eso. Apenas eso salga. Listo. Ahí está. Con mucha precisión. Esa palanca todavía no la jalamos. Y acá se encuentra lo que es el artefacto. Sí, ahí se encuentra. Así que vamos a hacer todo con calma. Llevamos un artefacto todavía. Y uno se puede subir acá. Y recoger el artefacto de inmediato. ¿Ves? Artefacto recogido. Y ya tenemos los dos. No, tenemos uno solamente. ¡Suscríbete! No, no, no. Ahora voy a tratar de observar bien el lugar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y ahí agarramos vuelo. No, no, no. Ya estamos listos ahí y ahora... El regreso. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Y ahora agarramos la palanca. No, no, no. No, no, no. Recuerden que puede salir una momia en cualquier momento, por sorpresa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Vamos preparados con la escopeta. Ahí está. Ahí está. Se mató solo. Se mató solo. Bueno, no importa. Y insertamos las dos llaves que hemos encontrado. Hay unas pequeñas ratas acá, pero las podemos matar. Mira, fácilmente. Las ablas. Estamos con la misma... ...la... 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 ...la aplastamos. Mueren solas. ...la... …la... Ya morí ella. y vamos directamente acá, acá es donde se encuentra la reliquia en este sector se encuentra la reliquia y el artefacto más adelante bajamos el nivel del agua y el artefacto más adelante saltamos acá, un saltido para atrás nos vamos por acá y esto, según los escarabajos que están apuntando acá este está apuntándose arriba y abrimos la puerta es solo estrategia y pensarla bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? saltamos rápido porque es con tiempo y vemos bien la posición de los escarabajos de acá arriba arriba y esa va para dónde va esa arriba izquierda arriba izquierda esa arriba es izquierda y veamos las otras de abajo para dónde apuntan derecha derecha y abajo para poder recoger la reliquia jalamos esta caja la empujamos y la tenemos para abajo para poder esto es para poder recoger la reliquia y 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 como dijimos esta es que se me perdió esta es para la de abajo en la derecha y abajo derecha y abajo y ya está puesta en la derecha y esa es para abajo y 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 Vamos en busca de la reliquia. No, no, no. Ahí la dejamos. No, no. No, no. Y vamos para atrás. Como ven, ya estamos en busca de la reliquia. Saltamos para acá. Y eso es con tiempo. Saltamos a la caja que tiramos anteriormente. Y subimos allá. Y como ven. Y como ven. Ahí hay algo para poder sostenerlos. Para poder agarrar. Ahí. Y esa palanca que está ahí. La jalamos. Con el peso. Y se abre una compuerta. Ahí se encuentra lo que es la reliquia. Pero más adelante lo que es la recogemos. Cuando subamos el nivel del agua. Un saltado ahí. Un saltado ahí. Saltado para atrás. Rápido. Y se abre una compuerta. 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 ¡Gracias! 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 Y esa palanca que antes estaba cerrada. Ahora esta la jalamos. ¡Gracias! Ahí entramos a una nueva sala. La parte de arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como ven ya se ha subido lo que es el nivel del agua. Así que vamos por la reliquia. Que nos costó tanto lo que es. Ahí esta la reliquia. Por fin la encontramos. Al dios egipcio del cielo Horus. Se le suele retratar con la forma de un halcón. O como un hombre con cabeza de halcón. Como dios del cielo. Pronto se le asoció con el alto Egipto. En la batalla contra su hermano Set. Por el control de Egipto. En el cual Horus perdió un ojo. Continuar. Y salimos rápido de acá. Vamos con el arma cargada. Me parece que vamos a hacer necesidad. Vamos con el arma. Ops. Hay que estar bien pulado. Listo. Listo. Y acá se encuentra lo que es el artefacto. Bien. Sabía irnos en percentativa. iendo la Vanguardia. Listo. Trataos. Estamos 40 minutos. Estamos ríosos. Probás. En этот aspecto. Otra cosa. Estabaединción. Inteno. Claro. expandedshaped Floyd. Todo potos por ejemplo. Que tuve crédito. Respeccable. Calvo por favor. como ven ahí está el artefacto y vamos a emboscar él es por acá no por acá no por acá es y por acá reliquia encontrada o sea artefacto encontrado todo encontrado ya dos y una y ahora a insertar los dos es las dos partes del estión ahí y ahí y unirlas obviamente nuevamente por acá y Salta más allá Espero que me salga Ahí está ¿Qué fue eso? No sé si es un bug Pero la idea es que salga Ahí está Saltamos acá Ahora vamos a hacerla bien Ahí Y saltamos a la primera Ahí Y acá insertamos lo que es El estión de Tio Khan Como les dije esta es una de las gigas y los niveles más largos que hay No Por acá es Hazlo bien, hazlo bien Ahí está Ahí está Y el estión de Walopec acá ¡Suscríbete al canal! Pero es mi rostro el que verás Tus pesadillas ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Los dioses favorecen la acción, no el consejo Mas es el consejo el que te gobierna hoy Vosotros no gobernáis nada La Atlántida está en ruinas, nada puede cambiar eso Todo debe arder Solo así podrá comenzar la séptima edad Has elegido el sendero de la locura Merecibo de ti por tu traición Por usar la sabiduría de Lestrón Para desatar a sus ejércitos contra nosotros Te expulso para siempre De la sagrada orden de los tres Y te condeno a penar en el gelio limpo de la eternidad No se puede detener Las ruedas de Caltar ya están en movimiento Y como ven nos han quitado lo que es Celestión ¿Eras tú? Tú eras la reina de la Atlántida Lo fui Y Lestrón guarda la historia Contiene mucho más que eso Todo el conocimiento de los antiguos Cosas que vosotros no llegaréis a comprender ¿Qué es la séptima edad? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para descubrirlo, Lara? No muy lejos me temo Mátala rápido, hay trabajo que hacer Hay que ser la rabia Me voy a divertir Disfruta bien Como largajo ¡Gracias! Si, ¿Conteria? ¡Gracias! ¡No te vi覧! ¡No te vi통aste! ¡So braceme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora ingresaremos a otra parte del juego y nos vemos en la siguiente guía.